Bueno, continuamos en SineRom. Vamos a hacer alguna misión de historia, yo creo. Fantasmas a todo ritmo, eh. Programa de entrenamiento. Mira, creo que no me has seleccionado. Ahora sí. Mierda, eh, eh, uuuh. Ah, chupate eso. Eh, estaba cogiendo al tío mientras me metía en la visión. Bienvenido a Mind Over Murder. Las reglas son simples. Cada área de scoring tiene una variedad de reyes flotantes. El color de la reina denomina el tipo de objeto que necesitas lanzarlo para conseguir un punto. Los vehículos van a través blanco, las personas a través verde. Y el juez de nuestro propio profesor Genki, a través de los blancos. Haga un punto en todas las esperanzas dentro del tiempo y ganas. Y ganas. ¡Buenos ganas! ¡Buenos ganas! ¡Es hora de murder! ¡Fuera de divertido! 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 Un arma de submachine es una buena arma, pero nada, 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 se compara con el potencial del animal humano, super speed, super jump, y moviendo las cosas alrededor con el poder de tu mente, he esperado un alto acción y muchos cuerpos de flacos. ¡Mira, estos son gente! ¡Ajá! ¡Esto sí! ¡No hay coches! ¡Vaya! ¡Botón equivocado! ¡Y ahora gente, gente! Ah, ¿qué hay también uno de estos? ¡Oh, hija de perra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es un buen sueño, Bobby! Pero, como sabéis, el más grande del mundo fue cerrado hace años. Es verdad, pero no podemos hablar de eso. No, 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 Bobby. ¡Vamos, coches! ¿Dónde? ¡Quiero gente! ¡Coches, en realidad! ¡Tú me vales como coche! ¡Hijo de perra! ¡Tú sí eres un coche! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que lo que he petado el coche! ¡Mierda! ¡Que lo que he petado el coche! ¡Pues hasta! ¡Excelente trabajo por nuestro contestador! ¡Pronzo que sea! ¡Me encanta el baile! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eso sí! ¡Dinero no habrá dado una mierda para ella, pero bueno! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Llega a píralos! Y ahora tenemos esto desbloqueado para hacerle chorras. ¡Mierda! 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 Vamos Ah, misión, excelente Vamos, juega con los poderes, eh Obedecer Descarga, daño Tiempo extra, obedecer Robo de vida Vamos a hacer misión de historia Bueno, vamos a sacar a Naively Creo que era, sí Vamos a hacer la pastilla Podría hacerme también esto Puntos de control de mi Hacemos una putada Así que vamos a por ello Eso sí Vamos rápido Creo que hay muchos enemigos Para ir dando vueltas, hijos de la gran puta ¿Dónde has ido? Que no lo veo Ah, está ahí, qué cabrón A ver si ahora sí puedo No, mierda, creo que ha bajado alguien por el lado Vamos rápido Vale, uno he hecho Esa vida Esa vida la necesito Gracias En estos puntos siempre eran chungos Vamos, antes de que venga gente Los tengo en el culo Los tengo en el culo Joder, es que hay un huevo Hay más gente Vamos a intentarlo otra vez Vamos, venga, rápido Conseguido 23% Y ahora dónde está el tercero Dicen que por ahí arriba Joder, qué mierda de salto Como odio tener que cargarlo Así hay un poder Un poder que subas Que no tengas que cargar el salto ¿Dónde? A ver, aclárate ¿Dónde estás en el alto de este edificio? Pues no, no lo estás aquí Oye, oye, una cosa que esté bien Vamos a ver a estos Que está aquí ya Vale Y aquí Ah, joder Puta torreta Y ahora antes de que venga aquí gente No, mierda Vamos Uy, folla Gracias a que alguien está bizcochet Mira aquí, bizcochet Dame vida Dame vida Ah, amedadito Nada de te creemos una cantidad aceptable de vida Vamos a poner el objetivo principal Por cierto Yo no veo a nadie Pero ¿dónde cojones? Que cabrón, está behind the musgo Bueno, en realidad está adelante Pero da igual El cabrón estaba bien escondido ¿Dónde? ¿Dónde? Putos campers Se peor a los putos disparos Pero no veo de dónde Ah, Dios ¡Cabrón! Mira mi vida No, 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 no Deja a los putos reenforzos Ah, mira Me he hecho otro desafío Destruir portales Bueno, vamos a ver si con esto Vamos, vamos, rápido ¡Gracias por ver el huevo! ¡Gracias por ver! ¡Qué tan secador! ¡Para ver! ¡Nos vemos! ¡No he hecho un poco de ataque ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¿Sí? No, no, no. I'm sending Sid the jailbreak. Any last advice? When you're inside Matt's virtual Oobliette, there's a decent chance that I'll be focusing on interfacing with the intrusion countermeasures, so pay attention to the console commands. Any last advice I'll understand? Don't get killed. Gotcha. Matt Miller, self-proclaimed hacker god, ran all the cyberterrorism from the Syndicate back in Steelport. Now he's Asha's right-hand man in MI6. I hope we can trust her like she does. Kenzie, ¿cómo estoy de acuerdo con una arma? Bueno, no tienes superpowers. Oh, 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 oh. ¿Por qué diablos son las palabras gigantes en mi cara? Es el prompto de command. Dime un segundo. No click, qué cabrón. Están intentando poner no click. Oh, no, no otra vez. ¡Dumbre! La cámara se ha robado. Justo tengo que lidiar con ella. Esa es la primera vez en la caja de Tanks Rodeo. Hey, Kenzie, ¿te vas a arreglar esto o qué? Estoy intentando, pero no estoy acostumbrada con el código que están usando. ¡Dime un segundo! No, 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 no ponlo en un espacio. ¡Oops! Sorry, el dedo se ha perdido. ¡Incluso! Hay tres tóricos de datos controlando la seguridad de Matt. Y me lo he golpeado, ¿verdad? Bueno, no quiero que te vayas fuera de tu zona de confort. ¡Puedo decirle que estoy enamorado con este intento de salvar a un hombre que intentó que te mató. De hecho, dos. ¡Puedo, tres veces! Todo el mismo, ¿qué es lo que esperabas de cumplir? Mr. Miller está fuera de tu salud. ¿Y qué importa si lo intento? Muy bien. Si tus intentos de asistir me a me gustan, no me gustan. ¡Muchas gracias por una pelea difícil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada. Ah, vale. Your race will live on borrowed time, and will, through your violent arrogance, wind up extinct. Walk through the red door, however, and I will release the humans whom I have collected. I will give them amnesty, and even a ship from my fleet to do with as they see fit. However, in choosing this door, you will willingly submit yourself to execution. This is the moment where you can prove to be the savior of humanity, or its absolute destroyer. What the hell is all this? This is your life as it led you to this point. All your past violence, crimes, and losses on display to remind you of one simple fact. Regardless of what I have done to your world, you were its greatest threat. The evidence is irrefutable. How many have died because you decided that driving on the sidewalk is faster than the road? Because you used a rocket in place of a bullet, because you wouldn't submit to my rule. In the end, you only hurt those you are trying to protect. In the end, there is only one truth. The human race would be much safer without you in it. Besides this, I will save you with a ship of humans. Wait, is this man? Helped in technology, he doesn't understand, he doesn't understand it. In a cyber world he can't control. Don't worry man, I'll get us out. Without Mrs. Kensington, I'm very doubtful. En la pantalla aparece una pregunta, ¿qué eres? ¡A la mierda! ¡Soy el líder de los Sainz! ¡No puede tener contradicciones! ¡Soy alucinante! ¡Respuesta equivocada! ¿Qué eres? ¡A la mierda! ¡El ordenador no se larga! Seguro que es lo del este, pero... ¡Soy alucinante mi empire! ¡Eso no es muy grande! ¡Esto es solo una mirada de lo que he conquistado! Ah, sí. Estoy bastante orgulloso de este. ¿Y a qué estoy mirando? ¡Terra, como personificado por tu cultura literaria! Un pirata con un perro negro. ¡Es una ravena! ¿Por qué el pirata tiene una ravena? ¡Ufff! ¡Hacía a beberme el vino! ¡Perfecto! ¡Y te vas mareado hasta perder el sentido! ¡Despierta! ¡Ja! ¿Es esta la isla de la que el pirata viene? ¿Tienes que seguir desplegando tu inteligencia plebea? ¡Ouch! ¡Es algo en nervio! ¡Estoy cansado de esto! ¡Suscríbete con ella en tu mano! ¡Suscríbete! ¡Quérate! ¡A ver de ahí! ¡Noごaways! ¡Tu mamá es una esclava! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Vamos a decirle a la dominatriz que su mamá es una esclava A ver qué pasa ¡Ah, la dominatriz! ¡Le hemos partido! A ver si empieza a arrastrarse en un invierno virtual Vale, culpa a la víctima ¡Se pota! ¡Mierda! ¡Mierda! La primera persona que aparece Y me tratas como escoria ¡Mierda! ¡Mierda! ¡¿Por qué estás aquí? ¡Quiero rescatar a Matt Miller! ¡Pussi! ¡Venga! ¡Pesca la bala y nos vamos a hacerlo! ¡Entonces tendrás que combatir al enemigo más temible! ¿Quién es? ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Vale! ¡Keep playing! ¡Sí! ¡Derrótame otra vez! ¡Esta vez más! ¡Sí! ¡Vale! ¡Se vuelve a traer a la mujer látigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Solo te interesas por ti! ¡Sí! ¡Vale! ¡Me preguntaba que había salido después! ¡No! ¡No puedes! ¡Mira! ¡Parece de Ring! ¡Vale! ¡Ah! ¡Si! ¡No puedo conseguir otro luchador! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No creo que pueda hacer esto! Vamos, sí que puedes hacerlo mal Adelante, cariño Muy bien, así Una falsa sensación De seguridad Me parece bien Sí que puedes hacerlo, Ale Provócalo Mierda Cierra la boca Vale, dale un puñetazo Esquiva el contraataque Así Retírate Mierda A ver, dale un puñetazo aquí, bien Voy a dar otro puñetazo Y vuelve a dar otro puñetazo Qué cabrón Como es rápido, le fostia, vale Te lo dije, chico Ahora dice Hay una cámara de revuelve así Buena descripción del teléfono ¿No deberíamos pegarlo, Matt? El niño podría estar en problemas. Keith, tienes que relajarse. El chico de MI6 ha olvidado decir que él puede cuidarse de él mismo. Tú necesitas ayuda en salir, y eres el comandante. Eso es... un buen punto. ¿Por qué pensamos de esto antes? Oh, lo hice. No soy un gran fan de Matt. ¡Kinsey! ¡Vamos! ¿Puedo obtener un poco de pago? Tengo un poco perdido, gran problema. O sea, se quedó un poco muerto. ¿Quién sabe? Oh, está bien. Probablemente tiene el tiempo de su vida explorando Zinyak. ¡No hemos agarrado a que era este! Bueno, pues ya que estamos por aquí, vamos a hablar con la gente. ¿Tienes algo que decirnos? Estoy sorprendido de cómo bien las personas están manteniendo. ¿Yo? Estoy nervioso de la mierda dentro. No hay que ir allí, pero... Está aquí. Ah, voy. ¡Vale! Vale, ese era el objetivo de... una misión secundaria supongo. No he visto más... Quiero ver dónde coño está el robot. Y hablar con el robot. A ver, por ahí no. Por aquí creo que puedo subir, ¿no? Correcto. El robot solo puede estar por aquí, porque no hay espacio para nada. En el otro lado tampoco estará. Como bien imagino, no. Creo que aquí en la nave es una nave o algo así dentro de esto. Vale, en el váter no está. Aquí. Ni afortunadamente de piloto. Creo que no está directamente. ¿Se puede ir para los lados? No. Vale, ya nos controlaremos. Porra. Salgamos a la realidad. Y ahora podemos elegir el punto donde queremos salir. Como este por ejemplo. Un bloque. Y con eso creo que lo dejaremos aquí. Continuaremos en el próximo gameplay. Hasta la próxima. Chau.